Las decisiones que toma el Comité de Expertos no necesariamente son vinculantes a la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, pero históricamente lo que se ha observado es que la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos acata la decisión del panel de expertos. Entonces, una vez se acata esa decisión y la Administración de Alimentos y Drogas da el uso autorizado de emergencia, eso pasa a otro comité que se reúne el 3 de noviembre, que es el Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y ellos son los que establecen las pautas operativas para iniciar la vacunación. Entonces, se especula que en Estados Unidos la vacunación se esté iniciando durante la primera semana de noviembre, alrededor del 7 u 8 de noviembre y es una vacuna que va a ser aplicada alrededor de 28 millones de niños de 5 a 11 años que está en Estados Unidos. Es un tercio de la dosis que usualmente se aplica en los adultos. La dosis que se aplica en los adultos, en los niños de más de 12 años, es .13c o 30 microgramos de la vacuna. En el caso de los niños, la dosis que se va a aplicar es de .1c o 10 microgramos de la vacuna. Y cuando, contestando tu pregunta, ¿cuándo estaríamos nosotros iniciando la vacunación en este grupo de edad? Bueno, es importante tomar en cuenta, Susan, que la decisión asumida por este panel de expertos se hizo en un grupo de aproximadamente, de más de 2.000 niños, entre los 5 y los 11 años, particularmente los niños que recibieron la vacuna. Y desde el punto de vista de eventos adversos, los eventos adversos que se vieron fueron usualmente leves, dolores, el sitio de la inyección, hinchazón y algunos otros sistémicos como dolor de cabeza, fatiga.